Tras la reciente detención del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, en la comunidad de Jesús María, los internautas recordaron el corrido que el grupo Código F9 le compuso al narcotraficante de Sinaloa. Por ello, aquí te contamos todo sobre el origen de este tema. El corrido se popularizó rápidamente e incluso llegó a estar en el top de canciones más escuchadas del año 2022, esto frente a la polémica del problema del narcotráfico en México y cómo la familia Guzmán se ha extendido a otras partes, siendo reconocidos a nivel mundial. Soy el ratón, el origen de la canción. Esta canción es de grupo Código F9 y nació para cantar la historia de Ovidio, desde su infancia y cómo creció en el narco hasta hacer amistad con el sicario Jorge Alberto Gastelum, quien es conocido como el 90. La letra menciona también a Archibaldo y Alfredo, hermanos de Ovidio, los cuales también se encuentran prófugos de la justicia en el país vecino norteamericano. Y finalmente, otro momento destacado que menciona el corrido es el lamentable Culiacanazo, donde se reportaron balaceras que conmocionaron a Sinaloa y, posteriormente, el propio Ovidio fue quien pidiera disculpas por lo ocurrido. Edwin Cass cantó el narcocorrido del Hijo del Chapo Edwin Cass, de Grupo Firme, también interpretó la polémica canción, esto luego de que en una fiesta familiar la interpretara y la grabara. Subió el clip a sus redes sociales y fue duramente criticado por algunos fans. Tras interpretar la canción de Código F9, miles de internautas cuestionaron a Edwin Cass de por qué no aparecía en el videoclip oficial de Soy el ratón, situación que el cantante tuvo que aclarar en sus redes sociales, aclarando que no se trataba de una canción suya, y había sido grabada en una fiesta privada. Dejó claro que esa canción tiene el estilo ideal para Código F9, es por eso que Grupo Firme no la interpretó en sus presentaciones en vivo, a diferencia de otros temas a los que le realizan covers. Entre las más buscadas en Google Esta canción está entre las 10 más buscadas en los listados de Google en 2022, anuado a que tiene millones de reproducciones en Spotify y visualizaciones en YouTube. Ovidio Guzmán es un personaje de lo más controvertido por la forma en que se ha conducido de manera pública y el escándalo que protagonizó cuando fue capturado. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!